En tus manos yo aprendí a beber agua, fui borrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alfiste que me daba, fue tan poco y sin embargo yo te amaba, fue mi canto para ti, siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado, lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alfiste me canse, vete a volar a otros cielos, y deja abierta tu jaula, tal vez otro burro caiga, pero dale, de bebé, Déjame encender la luz, no quiero nada, si estuviera sido ayer no tomaría, la primera vez te ofreceré, para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya te ganaría, lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alfiste me canse, vete a volar a otros cielos, y deja abierta tu jaula, tal vez otro burro caiga, pero dale, de bebé. Y aunque no lo quieras, no juegues con él, dale de bebé, para que no te pase lo mismo de ayer, pensar, 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 si no hubieras tenido, y si tú no eres contigo conmigo, salía contigo, y todo lo que te digo, no hubiera sucedido, mi corazón, dale de bebé. Si no hubiera ganar tu amor, no dañe sin corazón, y si no llegas a creer, no debes detener, dale de bebé. ¡Gracias!